Cada vez que estoy contigo Se me nubla la cabeza Estoy ansioso de tenerte toda entera Y ese brillo en tu mirada Me sacude la tristeza de ser hermosa Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Más allá de todo Te juro y de todos los modos Y te respiro En cada uno de mis foros Porque te amo De uno y de todos los modos Cada día que amanece De rodillas pido a Dios Que tú me quieres Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa Deseo que seas mi esposa Porque te amo Más allá de todo Te juro y de todos los modos Y te respiro En cada uno de mis foros Porque te amo Porque te amo De uno y de todos los modos Porque te amo De uno y de todos los modos Y te amo De uno y de todos los modos Y te amo Y te amo De uno y de todos los modos Y te amo ¡Gracias!